Y unificar los criterios en materia de reglamentación alimentaria, la cual favorezca y garantice la inocuidad alimentaria, juega un rol importante para salvaguardar la salud de los consumidores. Ante este panorama, Panamá es sede de la reunión regional de fortalecimiento de las capacidades técnicas en inocuidad alimentaria, un conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud. En esta reunión participa El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Perú, además de Panamá, quienes de alguna u otra manera están buscando la manera de unificar los criterios a nivel regional. La vigilancia y la respuesta oportuna y efectiva como componente de una sola salud a nivel de bloque regional, o para la producción nacional como para los alimentos importados. Es un concepto que se trata desde hace muchos años de unificar criterios a niveles gubernamentales por región para establecer acciones oportunas y eficientes como bloque comercial y como estándar de inocuidad regional. Sobre todo porque para salvaguardar la salud de la población, para salvaguardar la salud de los consumidores, es importante en la medida en que la globalización nos exige más, tiene mayores exigencias sobre los temas de comercialización de productos alimenticios. De la misma manera se tiene que ir reforzando tanto la parte de actualización de los estándares de inocuidad como también de los estándares de calidad a nivel. Tenemos una gran responsabilidad en cuanto a la inocuidad de los alimentos. Es de saber para el público que nosotros hacemos un programa de trazabilidad porque los alimentos que vienen deben tener la seguridad, el consumidor de que vienen con todas las garantías de que se pueda, valga la redundancia, consumir.